Lo que podemos ver, por ejemplo, en Aguascalientes, como en los últimos días a través de Twitter se ha mostrado un incremento en la movilidad que ya llega a cifras de menos del 50 por ciento. Esto quiere decir que están ahorita recuperando movilidad. Invitamos a la población de Aguascalientes a regresar a su casa y a mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia. Baja California se mantiene por debajo del 50 por ciento de movilidad y Baja California Sur, a pesar de tener ahí con los datos de Twitter un pequeño pico de incremento en la movilidad, también ha regresado a números por debajo del 50 por ciento. Al igual que Campeche, que como pueden ver las dos líneas van bastante de la mano, como en los otros estados de la República. Coahuila con movilidad por debajo del 50 por ciento. Colima también, aunque también tuvo un pico que seguramente está relacionado con algunos días considerados como vacaciones. No son vacaciones, es la Jornada Nacional de Sana Distancia. Chiapas, a través de Twitter, muestra también reducción de menos del 50 por ciento. Hay que hacer también unos recordatorios por parte de nosotros y por parte de las autoridades locales de estar en casa, al igual que Chihuahua, que también, a pesar de que había estado bastante también por debajo del 50 por ciento, ha tenido una pequeña recuperación a través del monitoreo de Twitter.